Muy buenas noches a los presentes. Esperar un minutillo nada más. Que ingresen todos sus compañeros. Buenas noches. 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 Bueno, ya tenemos dieciocho. Vamos a esperar un poquito más. ¿Han practicado el Excel, señores y señoras, señoritas y caballeros? Tenemos que hacer de esa práctica un hábito, ¿verdad? Para poder aprenderlo. Claro. Bueno. Vamos a pasar lista, entonces. Y vamos a empezar con el señor Alfredo Alberto Mancilla. Ana Patricia Méndez. Ana Patricia Méndez. Presente. Presente. Andrea Alicia Rosales. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Carmen Elena Neryo. Daisy Noemi Murcia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Delia Firda Barahona. Diana Victoria Murcia. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Dina Ciomara Rivas. Elmer Ricardo Hernández. Por ahí está Elmer, pero no le escuchamos. Gracias. Ah, sí. Ya escuchamos el tono de su teléfono. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Flor de María Soriano. Buenas noches. Presente. Buenas noches. Gerson Balmore Argueta. Buenas noches. Presente. Gerson Balmore Argueta. Buenas noches. Presente. Muy bien. Muy bien. Iris Marina Sandoval. Gerson Balmore Argueta. Buenas noches. Presente. Es que me aparece con otro nombre, Nelson Albarenga, dice ahí. Es usted. Sí, pero sí, correcto, soy yo, soy el mismo. Sí. Empezó mi cerebro a Iris Marina Sandoval Figueroa. Buenas noches. 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 Buenas noches, José Wilfredo. Buenas noches. Buenas noches. Presente. Karen Lilibet Rosales. Buenas noches, presente. Buenas noches, Karina Estefany Iraeta. Buenas noches, presente. Buenas noches, Luis Fernando Ramos. Rosario Elizabeth Enrique. Silvia Arely Escobar. Buenas noches, presente. Buenas noches. Walter Antonio Serna. Presente. Wilmer Alexander Antonio Vega. Presente. Jacqueline Michelle Mestizo. Presente. Y Jessica Maribel. Hernández Arias. Buenas noches, presente. Buenas noches. Bueno. Tengan todos muy buenas noches nuevamente. Día de ayer me consultaba uno de sus compañeros, el señor Josué Argueta, ¿cierto? Que no miraba algunos laboratorios en la plataforma. ¿Eso era, Josué? Su consulta, ¿verdad? No, no, eran las clases anteriores, las cuales, bueno, tal vez no había asistido a una, pero no las veía. Realmente me metí a la página, pero no pude acceder, ¿verdad? A los videos de la clase anterior. Ok. Buenas noches, perdón. ¿Están en Elena Nerio? Sí, pero es primera vez que me conectó el teléfono porque estoy en el trabajo y no sé qué pasaba. Hasta ahorita voy logrando audio. Ok. Ahí está anotada, entonces. Gracias. Bueno, les voy a compartir toda mi pantalla porque necesito que me confirmen. Vamos a asegurarnos de que la plataforma está presentando, porque si no, pues vamos a consultar a inglés corporativo, ¿verdad? Ustedes deberían de, debería de aparecer esta pantalla cuando ingresan. A ustedes solo, solo esta opción. A mí me aparece esta porque también estoy dando este curso, pero a ustedes les debería aparecer acá Excel básico. Entonces, cuando ustedes le dan clic ahí, ahorita son cuatro secciones, les expliqué y ahorita vamos por la sección uno. Entonces, señor Josué, al darle usted aquí sección, por favor, me confirma si esos son los pasos que sigue. Sí, sí, correcto. Esos son los pasos. Le da sección y aquí, aquí, aquí porque yo me he quedado acá, ¿verdad? Pero aquí usted le va a aparecer la primera opción de la sección uno. Bueno, entonces, le da allí y lo que me aparece es toda la sección uno, ¿vean? Entonces, la primera es, la primera clase que vimos fue conceptos básicos de Excel. De ahí, acá en la parte de videoconferencia, tendría que aparecer el video de la clase que vimos. Pues, fíjese que a mí, bueno, me metí, pero me aparecía otra clase, o sea, otra persona la está impartiendo. Es más, no sabía ni de qué se trataba, por eso me salí de la página. Pero sí le aparecía un video, pero no le aparecía, este... Correcto, me aparecía el video, pero me aparecía otra persona impartiendo la clase, y creo que hablaban sobre otra cosa. A mí me pasó exactamente lo mismo. Me aparecían otras personas y me aparecían otras personas que se habían conectado, o sea, no tenía nada que ver el tema con el que nosotros estamos tratando actualmente. Sí, pero no es este video el que les aparecía, este que estamos viendo ahorita, ¿no, verdad? No, no, era otro profesor. No, no era don Pablo, por favor. Ah, bueno. Entonces, ¿cuál clase era? Esta fue la uno. Yo me perdí la del viernes, y con esa fue la que me pasó. Correcto, yo también me perdí la del viernes, y fue lo mismo. Y ahí lo que me aparecía era el laboratorio, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, la clase del viernes fue la cuarta clase, ¿verdad? Sí, la cuarta clase. Este es el video de la primera, este es el de la segunda, ¿correcto? Este es el de la tercera navegación, este es el de la cuarta. Ajá, aquí esta es la del viernes. Entonces, vamos a ver qué aparece. Aquí estoy yo ingresando como que lo mismo les tiene que aparecer a ustedes. Pero aquí está la clase que se dio, ¿verdad? Vaya, eso no me aparecía a mí. A mí me aparecía la videoconferencia de otras personas, de otra persona también impartiendo la clase, y nada que ver con el tema de que nosotros estamos tratando. Bueno, era un profesor con camisa blanca, si no me equivoco, y no tenía mucho cabello. Bueno, entonces ahí lo que puede estar pasando es que los han metido a ustedes en otro grupo. Ah, ok. Y eso tendría que ser en el grupo de WhatsApp, de pedir el soporte. Vamos a ver aquí algo, permítanme. Le pregunto porque yo pedí apoyo en el grupo de soporte, y ahí me pusieron, usted tiene que estar pendiente de las clases, o sea, y ser responsable. Y yo entiendo eso, pues, pero, o sea, se salió de mis manos no estar en la clase ese día. Sí, sí, qué feo. Eh... Sí, bueno, ahí, este, sí, tienen que preguntar, porque aquí me deberían de aparecer a mí todos los estudiantes inscritos, y solo me aparecen dos, que nada que ver, ¿verdad? Y en este caso, como para ver las clases y hacer la misma gestión, que usted acaba de hacer, por medio de la página, ¿qué pasos hay que seguir? O sea, o con quién hablar, porque soporte no da una respuesta como concreta, ¿verdad?, para ayudar al usuario. Sí. Ahí lo que, este, ¿quiénes son los que tienen ese problema? Porque yo puedo apuntarlo y, y mandar el día de mañana, eh, mandar, eh, solicitar que por qué es que ustedes están teniendo problemas al ingresar. Solo confirmen de una cosa, pero sí ingresan ustedes a esta plataforma, ¿sí pueden ingresar? Sí, sí, a eso sí, pero, o sea, al momento de la clase y de lo demás, pues ahí es donde... Cuando ya van al curso, cuando ya van al curso, las secciones no les aparece así como me aparece a mí. Correcto, nos aparece, bueno, la sección me aparece a mí, solo que me aparecen diferentes cosas. No sé de qué, bueno, qué profesor es el que imparte, ni de qué temas van avanzados, aunque por lo visto sí van un poco avanzados, esa clase que medio me quedé viendo, pero no, nada que ver con la que nosotros estamos viendo actualmente. Sí, entonces ahí lo que está pasando es que los han inscrito en otro curso. Yo creo que... Yo soy una persona... Sí, eso es lo que está pasando. Bueno, otra cosa más que les voy a consultar. Vean, cuando nosotros ingresamos acá, ¿O sí les aparece esta opción Excel básico? Sí, esa opción sí me aparece. Incluso pude hacer la evaluación. Ah, la evaluación. Pero sí, ¿usted ve otros videos? ¿O sí ven los de la clase? Sí, el único video que me ha salido a mí que no era el correcto es ese, el del día viernes. Ah, ya. Porque como fue la clase que me perdí, yo traté de recuperarla y cuando ingresé apareció otra persona, por eso ya no la vi y pedí soporte por medio del grupo de WhatsApp y me pusieron exactamente eso, que yo tengo que ser responsable. Sí. Pero, bueno, ¿era que en ese momento no estaba actualizado? Porque aquí estamos viendo la clase de viernes. Yo ahorita estoy fuera de la compu, por eso no he intentado, pero si gusta le confirmo mañana. Yo acabo de verificar, igual me aparece otra clase, pero ¿qué? ¿No le aparece esta? No, me aparece apellido Cabrera, parece que es el profesor que parte la clase. Yo acabo de ingresar y me aparece otra clase. Entonces, ¿Era el de otro cliente? Yo no le he intentado. Entonces, lo que ha pasado es que ustedes los han inscrito en otro curso, pero aquí, o sea, el listado, el enlace que ustedes están utilizando para recibir la clase de listado que yo tengo, ese sí es el correcto, ¿verdad? Pero en la plataforma es que los han inscrito en otro curso. No los han inscrito en el curso mío, que es el que están recibiendo. Buenas noches. Sería bueno arreglar ese problema, fíjese. Sí, porque ese grupo es el en el que están inscritos unos compañeros, ellos lo reciben a la una de la tarde. Y sí, ese señor es el que les da la capacitación a ellos. Entonces, yo el día de mañana voy a pedir el día de mañana este voy a pedir bueno es más, ¿verdad? Lo voy a lo voy a solicitar ya para que nos arreglen eso, estimados compañeros. si me permiten a otra persona. Sí, sí, claro, tome su tiempo. ahorita vamos a por favor revisar los inscritos en el curso de Excel básico. de las nueve a diez M y partido por Vector Chinchilla ya que varios algunos manifiestan que al ingresar a la plataforma les les aparece les aparecen otras clases. Ya puse el WhatsApp al equipo de soporte para que revisen eso y los ubiquen en el curso respectivo porque lo que pasa es que el curso el grupo de alumnos asignado a mí somos ahí si estamos correctos verdad porque todos estamos entrando al curso respectivo nivel de cuando se imparte la clase pero ya en la plataforma es que los han inscritos a otro curso entonces eso estoy pidiendo que lo revisen a todos para que estén en la plataforma si rijan para que les aparezcan las clases que están recibidas. Ya puse el whatsapp espero que lo gracias gracias ya me respondieron también ya me respondieron también que ya me respondieron también no sé si vean ahí esto vamos a hacer algo quiero que vean que esto se resolvió en este momento gracias ahí dice que lo van a revisar verdad que van a revisar a todos los detalles el día de mañana sé que por lo menos mañana a esta hora ya deberían de estar vamos a verificar ya deberían de estar en el en la correspondiente en la plataforma deberían de estar en el curso correspondiente bueno una consulta en lo del laboratorio en qué parte lo encuentran y sí laboratorio lo encontramos ahí mismo ahorita vean aquí mismo verdad en curso sección 1 los laboratorios están acá vean puede mostrar puede mostrar el laboratorio número 1 yo recuerdo las preguntas que salían quiero verificar si es la misma porque ahorita lo estoy intentando desde medio de mi PC vean cuál de las siguientes opciones es la definición de las celdas en Excel celda es la intersección entre los rangos que servirá para ingresar datos pues fíjese que a mí me aparecía a mí me aparecía otro laboratorio por eso le digo de que era un Excel más avanzado ah pues sí entonces eso es están inscritos en la plataforma los han inscrito en otro curso en la plataforma a lo mejor eso puede estar sucediendo porque si a mí me aparecía otras cosas sí a mí sí me aparecía ese laboratorio pero sí los videos son de otra clase bueno tienen que revisar allá la gente de soporte verdad porque eso ya no lo maneja uno eso lo maneja la gente de intercorporativo solo corroboramos algo más no vaya a ser se recuerda José usted se recuerda el laboratorio que le aparecía laboratorio uno sí fíjese que bueno es más hablaba sobre Excel pero no tenía esas preguntas era como una pregunta más avanzada verdad vamos a corroborar algo a lo mejor me los han metido en el curso de Excel avanzado como como lleva mi mismo nombre verdad entonces le voy aquí a mostrar el laboratorio uno a ver si esto es lo que le aparecía vea si se recuerda si tal vez eran estas preguntas sí ese es el laboratorio que sale fíjese porque estábamos revisando una computadora y es el que sale ah vaya entonces lo que ha sucedido es que allá los señores se han confundido ya todos me los han metido también en el otro curso que estoy dando de Excel avanzado eso es lo que pasa aquí es un grupo de gente pero como lo estoy impartiendo yo también los han metido aquí mismo y tienen que buenas noches sí yo creo que quizás es por eso que ahora nos cayó un correo en el que nos invitaban a inscribirnos para el mes de octubre y todavía le comentaba a mi compañera como si acabamos de empezar este curso porque nos están diciendo que nos metamos ya el otro quizás el avanzado ya lo está terminando y por eso están invitando a unirse a ese sí pero no debería de ser así o sea ellos deberían correcto correcto fíjense de que a mí también me cayó un correo tipo que a las 16 horas verdad de un correo que me decía que me metiera una clase pero yo decía que raro porque también estoy inscrito por el momento bueno no sé si alguien está en su computadora para ver ese correo porque en el correo que mandan ahí le dicen el curso al que lo están inscribiendo permítame ahorita lo voy a chequear yo estaba en la plataforma del laboratorio profesor y ahí le envié la captura del laboratorio yo estoy en mi computadora y dice que lo envió Jonathan Guzmán y dice buen día por el medio del presente nos agrada nos es gratis comunicar que ya hemos iniciado nuestro proceso de reinscripción para Excel Online para este mes de octubre de 2023 dice pero no especificas si es básico o qué o sea no da ese detalle en el correo que me enviaron a mí dice buen día por este medio del presente nos es grato comunicar que hemos iniciado nuestro proceso de reinscripción para el próximo módulo de clases Excel Online para este mes de octubre de 2023 por lo cual solicitamos la siguiente documentación confirmar por este medio la participación al siguiente curso enviar su DUI escaneado con una ampliación de 150 revés y derechos una vez realizada esta actividad estaremos solicitando los documentos a recursos humanos y con su DUI realizaremos el proceso de preinscripción al siguiente curso pues a mí me dejó un poco nulo porque en realidad estoy tomando un curso por el momento pero no sé por qué me enviaron ese correo sí bueno entonces mañana ya mandé eso mañana tienen que resolver ellos yo voy a mandar el correo que me mandan a mí donde me mandan el listado de los inscritos entonces ahí yo les voy a se los voy a reembar y les voy a decir que 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 roboren esos listados que me mandaron que son los que están recibiendo porque ese listado que me mandaron es el que yo tengo acá y es el que les paso lista y es el que ustedes están presentes entonces ellos tienen que revisar ese listado y agregarlo al curso correspondiente en la plataforma vamos a hacer así y mañana corroboran ustedes al final del día verdad si ya está corregido y están entrando al curso respectivo porque eso es lo que está pasando realmente si sería bueno arreglar toda esa distorsión que tenemos pues verdad si no se preocupen el día de mañana pues yo ya envié mensaje ya me ya me respondieron que si se va a revisar entonces yo mañana les voy a recordar nuevamente para que ustedes puedan consultar el material y los laboratorios y los videos verdad que para eso precisamente es la plataforma para apoyarlos para que ustedes no se pierdan ni una clase y para que tengan ahí un feedback en caso pues quieran reforzar si correcto porque yo la del viernes me la perdí por la misma cuestión del trabajo verdad si no pude me salía otra clase ya es casi similar el mismo problema que tienen ahí los compañeros verdad si bueno y díganle a los de la plataforma que no sean tan pésimas porque yo solo pedí soporte en un regaño vaya de acuerdo vamos a poner también esa observación déjenme a mí esa responsabilidad yo mañana voy a voy a insistir en que en que corrían eso gracias por apoyarnos ok muchas gracias por el apoyo ok sí para eso estamos bueno entonces sí precisamente para eso es la plataforma de hecho ahorita por ejemplo ahorita acabamos de terminar el día de ayer y dimos ya la última clase de la sección 1 verdad que al inicio yo les mostré todo lo que íbamos a ver y con el portapapeles toda la sección de portapapeles estamos terminando la sección 1 y este día vamos a empezar ya la sección 2 que sería la segunda semana de nuestro curso entonces vamos a ver en esta segunda semana bueno en esta segunda semana que inicia este día vamos a ver los siguientes temas vamos a ver la manipulación de datos en Excel y ahí pues vamos a ver el uso de referencias en Excel vamos a ver qué son las referencias tenemos hay dos tipos de referencias referencias relativas referencias absolutas vamos a explicar qué son las referencias y cómo es que se manejan y cómo es que se se diferencian ya en Excel vamos a ver también el tema de formatos condicionales y este formato condicionales es de que yo puedo poner un formato especial a mis datos para ya sea para identificarlos para ubicarlos o para enfatizarlo verdad entonces para eso nosotros usamos el formato condicional que es otro de los temas que vamos a ver luego vamos a ver administrador de nombres el administrador de nombres en realidad es el nombre que usted le puede poner a una celda o a un rango de celdas ya sabemos que el nombre por default que se le pone a las celdas es la intersección de la columna con la fila verdad es decir la columna es la C y la fila es la 2 la columna se llama C2 pero nosotros podemos cambiar esos nombres y ponerlos nuestros nombres personalizados ya sea a las celdas o a un rango de celdas y por último en esta sección de la semana 2 vamos a ver las fórmulas y funciones básicas vamos a explicar también cuál es la diferencia entre fórmula y función y vamos a ver de las funciones más básicas verdad que se utilizan a nivel básico porque Excel tiene una gran cantidad de funciones todos esos temas son los que vamos a estar viendo entonces esta semana a partir de este día ¿queda claro señores? sí pero estamos claros jefe sí estamos claros muy bien entonces pasamos ahora precisamente a la plataforma ah bueno pero pero antes ayer me quedó una que quisiera que la que la quisiera que la termináramos de ver porque es algo también que se ocupa bastante entonces se lo voy a explicar así rapidito ¿verdad? para que estos son todos los ejemplos que vimos ayer ¿se recuerdan? estuvimos dándole el portapapeles estuvimos cortando copiando y pegando que es el tema del portapapeles pero también se me quedó un tema acá que quiero que ustedes lo aprendan y que también identifiquen cuál es la diferencia ¿verdad? bueno miren esta celda por ejemplo donde voy a ubicar ahorita se llama C2 porque está en la en la columna C columna 2 y esta celda tiene un contenido que es el valor de 850 y tiene un formato que es su fondo es amarillo el formato numérico con monetario ¿ok? son dos cosas diferentes el contenido y el formato entonces yo puedo si yo digo bueno yo quiero borrar el contenido yo le doy suprimir a la tecla suprimir de su teclado y me va a borrar el contenido ¿verdad? pero si yo quiero borrar el formato es decir quiero dejarlo así simple ¿verdad? eso es borrar el formato esta celda C2 si se fijan en su barra de fórmulas tiene 850 y la celda de 2 tiene el mismo valor 850 entonces este es el contenido de la celda si yo quiero borrar el contenido yo solo le doy suprimir y lo borro pero usted puede usted lo que quiere es dejar su celda así sin ningún formato pero no quiere perder el valor porque imagínese que usted tiene un un chorro aquí de de números ¿verdad? por ejemplo solo para efectos de ejemplo imagínese que usted tiene aquí diferentes valores ¿verdad? y de repente le dicen no ese formato no me gusta quítamelo lo quiero sin formato ¿verdad? entonces hay una forma de borrar esos formatos ¿verdad? una forma es que usted marque el rango y empiece aquí a pie ¿verdad? a dejarlo como estaba o sea le quita aquí el fondo le pone el fondo sin relleno también aquí le quita todos los bordes ¿verdad? aquí hay una opción que dice sin borde también este se va aquí al formato numérico ¿verdad? y y se viene acá y aquí en formato le pone general para que se lo deje sin es un poco tedioso ¿verdad? entonces vean nosotros podemos borrar esos formatos no es borrar la celda no es borrar el contenido es borrar el formato ¿cómo lo hago? marco la celda o el rango de celdas y siempre en la cinta de opciones inicio si usted se va a la derecha en la sección de edición vean en la sección de edición hay un borradorcito entonces ese borradorcito dice que elimina todo el contenido de la celda o da solo el formato el contenido los comentarios o los hipervínculos ok como usted también a todas las celdas les puede poner un comentario ¿verdad? usted le puede poner un comentario entonces le damos al 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 borradorcito y aquí dice ¿qué quiere? si quiere borrarlo todo le va a borrar el contenido y le va a borrar el formato le vamos a dar no yo solo quiero borrar los formatos los formatos entonces vea me lo dejó sin ningún formato ok voy a deshacer eso como que no he hecho nada ¿verdad? y si yo le doy borrar contenido me va a dejar los formatos pero me va a borrar el contenido de la celda ¿verdad? entonces cuando yo meta otros valores va a respetar el formato vamos a deshacer eso y si yo le doy borrar todo entonces me va a borrar contenido y me va a borrar formatos ok ¿se entiende? es el borrar ¿para qué usamos este borradorcito? estimados alumnos ¿se entendió? hola hola si si ok entonces acá por ejemplo aquí si yo quisiera borrar todo el formato que le puse a todo esto ¿verdad? yo puedo marcarlo todo y le doy edición aquí borrar formatos y me lo va a dejar vean como si nada ¿vean? entonces muchas veces se da eso ¿verdad? que queremos borrar solo los formatos y para no estar viendo uno por uno pues por eso utilizamos este borradorcito que está acá que es muy importante bueno cerramos entonces todo lo que es el tema de portapapeles que lo que lo iniciamos ayer hoy sí vamos a ver el primer tema de nuestra segunda sección o nuestra segunda semana que ya les describí cuáles son cada uno de ellos ¿qué es lo que vamos a ver como primer tema? les dije que lo primero que vamos a ver son las referencias absolutas ok bueno vean en Excel existen dos tipos de referencias las referencias relativas y referencias absolutas ya cuando hagamos los ejercicios vamos a diferenciar bien cuál es la aplicación de cada una de ellas entonces dice que las referencias relativas y absolutas por defecto las referencias en Excel son relativas esto es algo bien importante por defecto las referencias en Excel son relativas ¿qué quiere decir eso? es que el nombre de una celda por ejemplo el nombre de una celda B6 el tipo de datos que usted le ingrese al ser copiado o movido no va varía de acuerdo a la posición donde se encuentra por eso dice por defecto las referencias en Excel son relativas lo que implica que la ubicación de la celda puede variar las referencias absolutas significan que la ubicación no cambiará por nada y se antepone el signo dólar a la columna y fila referencias relativas es así sencillo igual a B1 esta es una referencia que dice que está haciendo referencia a la celda B1 referencia absoluta esta celda está haciendo referencia a la celda A3 pero le está diciendo que sea absoluta cuando le pone los símbolos de dólar entonces para convertir una celda en absoluta hay dos formas de hacerlo vamos a pasarnos entonces a nuestra hoja de excel por ejemplo vean aquí yo estoy haciendo una referencia en la en la vamos a hacerlo de otra manera en la celda D1 esta es la celda D1 vean aquí está D1 yo estoy haciendo referencia a la celda B1 por eso le pongo igual igual a D1 entonces esta es una referencia relativa sencillo y es la por es la por 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 default que trae excel si yo copio vamos a poner vean vean si yo copio esta celda la D1 la voy a copiar en la D2 la voy a copiar en la D3 la voy a copiar en la D4 que me hizo el acá me construyó por default con solo copiarlo me construyó la referencia relativa es decir cuando el se bajó a la siguiente fila el automáticamente le puso la fila 2 cuando se bajó a la siguiente le puso la fila 3 yo no le puse esto a la siguiente la fila 4 entonces él ya sabía que lo que estaba en la celda B4 es joven y por eso es que lo puso acá pero no cambió yo no tuve que hacer nada más que copiar entonces eso es lo que se llama referencia relativa pero si yo quiero hacer una referencia absoluta me dice entonces yo acá vamos a poner ahora un ejemplo con números ok entonces ok entonces una referencia absoluta es cuando yo copie este dato a otra celda por ejemplo la voy a copiar acá ok ahí lo copié ya si yo lo hago por referencia relativa tendría que decirle que esto sea igual a la celda C1 ok y ahí va a ser igual pero si me dicen fíjense que de esas tres frutas a todas le vamos a poner las cantidades de las peras no sé si peras se escribe así peras peras así entonces aquí me están diciendo que quieren otra columna de cantidades pero en estas cantidades quieren que todos todas las frutas que están hacia abajo tengan la misma cantidad de peras entonces usted dice bueno si yo compio esto así como hice con las demás ¿qué me va a hacer? me va a usar referencia relativa ¿verdad? ¿se entiende? porque referencia relativa él sabe que tiene que hacer referencia a la celda según se va desplazando hacia abajo o hacia arriba a su izquierda o a su derecha entonces nos dice cómo podemos convertir referencias absolutas dice que anteponiéndole el símbolo de dólar a la referencia ok y aquí está más claro ¿verdad? vean referencia relativa es lo que estamos poniendo acá por ejemplo ¿verdad? el estamos poniendo el nombre de la celda así entera ¿verdad? tal y como aparece aquí por ejemplo a 7 yo la quiero convertir en absoluta me dice que lo que tengo que hacer es cuando yo ponga la referencia le doy F4 F4 dentro de su teclado y vea automáticamente le pone dólares tanto a la columna como a la fila 1 o lo puedo hacer también o puedo hacer a pie ¿verdad? es decir yo me pongo aquí le digo dólar a la columna y dólar a la fila ¿y cuál es el efecto de esto? lo podría explicar de nuevo disculpe no me fija muy bien vale vamos a explicarlo de nuevo veas ¿verdad? vale les dije que referencia relativa es cuando yo le digo que el contenido de esta celda va a ser esta otra nada más ¿verdad? entonces yo sé que el contenido de la celda C2 es 10 entonces acá solo le pongo la referencia en la celda D2 le pongo que va a ser igual a C2 eso es lo que he puesto acá y eso es lo que llamamos referencia relativa ¿por qué le llamamos relativa? porque cuando yo esa celda cuando yo la copie automáticamente él va a ir poniendo la referencia de acuerdo a la fila donde se encuentre o la columna entonces yo le doy control C control B pegar control B pegar entonces si se fijan yo solo copié pegué y aquí me puso C3 ¿ok? porque él hizo referencia relativa a la celda C3 yo no le cambié ese número ¿verdad? porque yo lo puse este C2 y él cuando fui copiando él me iba poniendo la referencia relativa esa referencia relativa es lo que es lo normal lo usual podríamos decir en Excel pero como les decía me dicen aquí ustedes supóngase que tiene una cantidad de de más frutas ¿verdad? o sea tiene un montón acá entonces entonces yo copio esto y pasa el mismo fenómeno ¿verdad? referencia referencia relativa 5 acá está referencia relativa la normal pero ¿qué pasa si me dicen no mire fíjese que tenemos muchas cantidades de de frutas entonces vamos a establecer un estándar todas las frutas van a tener la cantidad de 10 entonces bueno yo puedo hacer este todas las frutas perdón van a tener las cantidades que tiene peras entonces ¿qué hago yo? ah bueno digo yo entonces acá voy a crear una referencia absoluta ¿y qué? como las peras ¿verdad? le digo igual a la cantidad de peras entonces igual a la celda C 2 pero como todas las demás van a tener las mismas cantidades que tenga peras entonces voy a crear una referencia absoluta ¿verdad? usted me puede decir no hombre entonces pongámosle 10 a todas ¿verdad? 10 10 10 fácil me dice usted mejor pongámosle 10 a todas y para qué voy a estar construyendo ¿verdad? pero si el día de mañana cantidades de peras ya no son 10 sino que son 25 son 15 por ejemplo solo me va a cambiar la cantidad de peras estas no me cambiaron ¿ok? entonces no no nos funciona ¿verdad? vamos a ver las cantidades que teníamos ¿no? que eran con referencia relativa y hoy vamos si vamos a construir la referencia absoluta entonces le vamos a decir que cantidad 2 va a ser igual la cantidad de peras igual yo podría hacerlo así ¿verdad? C 2 haciendo referencia a la celda y me dice la teoría que para poner referencia absoluta yo le tengo que dar la tecla F4 estando en modo de edición en la celda F4 o también puedo ponerle manualmente anteponerle los dólares tanto a la fila como a la columna entonces acá ya construí mi referencia absoluta le doy enter entonces es la diferencia ¿verdad? cuando usted vea una celda que tiene antepuesta antepuesto los dólares en la referencia de las celdas esa es una referencia absoluta no es lo mismo que esto entonces acá ahora yo voy a copiar hacia abajo y ustedes van a ver cuál es el efecto entonces vean aquí estoy copiando no estoy poniendo el valor de 10 estoy copiando y vean en todas me puso el mismo valor y si se fijan el contenido de la celda se mantuvo vean de dos aunque yo copié en todas vean acá en todas le puso lo mismo si yo le quito el dólar los símbolos de dólar me hubiera puesto lo que tenía anteriormente ¿verdad? me hubiera hecho una referencia relativamente a la celda que está a la par entonces aquí no copié y vean y no me varió no me varió el contenido y si aquí me dicen no ya no van a ser 10 van a ser 15 le pongo 15 y me varían todas entonces esa es la gran diferencia entre referencia relativa y referencia absoluta ¿se entiende señores? si no lo entienden no se preocupen vamos ya con los ejemplos van a tener que entenderlo pero lo importante acá es que usted sepa que anteponiendo dólar a la fila y a la columna perdón a la columna y a la fila ahí está creando una referencia absoluta y ese esa referencia que usted en cualquier lugar no le va a variar se va a mantener siempre haciendo referencia la celda C2 estoy en la celda D2 y le estoy diciendo mire en la celda D2 pongame el contenido de la celda C2 porque le estoy diciendo igual la celda C2 pero lo estoy fijando cuando le pongo los dólares le estoy diciendo lo estoy poniendo fijo en otras palabras le estoy diciendo mire al copiar esta celda donde sea que la copie por favor no me cambie los valores es decir que en otras palabras ya haciéndolo un ejercicio más me pueden decir a mí mire por favor las cantidades vamos a borrar esto me pueden decir las cantidades que van a llevar las frutas van a ser las cantidades que yo le ponga en la celda cantidad para frutas esa cantidad va a estar en la celda G1 aquí estoy en la celda G1 entonces la cantidad que yo pongo aquí en esta celda me tiene que poner a todas las frutas porque ya no van a ser diferentes entonces le dicen la cantidad que yo quiero para todas las frutas son 50 ah dice usted ah entonces le pongo aquí 50 todas verdad a pata verdad pero si son 100 imagínese fueran 100 ítems ponga que no sea fruta sea otra cosa ahí va a estar una por una entonces no que dice usted bueno mejor voy a construir mejor voy a construir una referencia absoluta que diga que la cantidad para frutas sea la que pongan en esta celda entonces que tendríamos que hacer acá vamos a ver si entendieron me ayudan cuál sería la referencia que tendría que poner yo acá sería igual que G2 G1 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 F4 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 perfecto ahí está ahí ya construyó mi referencia absoluta y vean ya me puso el valor esto y si yo la copio todo esto control c lo voy a copiar en todo el rango control B ahí está entonces automáticamente me la puso en toda verdad y yo lo único que hice es copiarla mira la copié y él no varió no varió la referencia la mantuvo la referencia a la celda G1 perfecto entonces yo aquí me dicen el día mañana no ellos no van a ser 50 van a ser 45 solo le cambio acá y me va a cambiar todos los balones 25 30 ok se entiende entonces que es referencia relativa y referencia absoluta si se entiende queda claro queda claro el día el día de mañana vamos a a ver ejercicio ya donde se le ve la utilidad real a esto verdad ya ejercicio más completo más complicado donde usted ya nota cuál es la utilidad con las referencias relativas y además de referencias relativas están las referencias absolutas referencias relativas y absolutas hay otra referencia más que se llama referencias mixtas pero esa ya requieren de un análisis más avanzado podríamos decir porque se van ya en otro nivel más avanzado pero aquí lo importante es que usted entienda estas dos cuáles cómo se aplican y cuál es la diferencia entre ellas ok tienen alguna pregunta estimadísimos si no mañana empezamos ya a hacer algunos ejercicios aplicando los dos tipos de referencia que es la referencia relativa que es lo usual que se da es lo común podríamos decir pero ya en cuadros más complejos más complicados usted ya entonces tiene que usar la referencia absoluta estamos claros estamos claros estamos claros bueno creo que estamos claros me gustaría practicar ok igual ustedes tienen que ir ya haciendo su hojita y ir practicando todo lo que hemos visto todo lo que vimos la primera semana vatos de celdas vimos este valores de celdas les expliqué los valores constantes valores de este formato de texto formatos de fecha formatos de de valores de cantidades formatos para que su hoja se vea más bonita para darle vistosidad también vimos en todo el el ambiente del excel cómo usted puede desplazarse vimos esas teclas cómo usted puede desplazarse dentro de toda la hoja cómo copiar hojas cómo etcétera etcétera bueno si no hay preguntas nos vemos el día de mañana entonces estimadísimos compañeros que duerman bien y les deseo muy buenas noches buenas noches nos vemos mañana buenas noches a todos buenas noches buenas noches días ya no 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 Gracias. Gracias.